Música Tenemos un invitadazo en el día de hoy que nos va a acompañar y que sabe mucho Sabe billete, sabe billete Si señor Ha hecho videos en Miami, tiene unas canciones de banda increíbles Toca trompeta, una energía maravillosa Él es Camilo Baena Pitos, Pitos, Pitos Ay, 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 ay Mételé un billetico por aquí Camilo, me encanta Camilo Camilo, bienvenido La vueltecita, la vueltecita Camilo La vueltecita, la vueltecita Hablando de plata hoy, ¿cierto? Sí, Camilo, bienvenido Qué alegría tenerte Muchísimas gracias ¿Cómo vamos? A mí me encantan esas entradas porque cada uno tiene su estilo Pongamos ese otro, ¿qué por acá? Póngalo ahí, póngalo ahí Qué tan sexy es Camilo que entró así A ver, contanos No, eso es pura payasada Yo de sexy la verdad no tengo nada No tengo nada Una miradita para la cámara Yo de sexy no tengo un pelo Una miradita para todos los fanáticos y fanáticas que están allá con el Ay, amigo Pau, ¿usted no ha visto que los gorditos así como Camilo Que usan esas camiseticas, esas cachuchitas normalmente son platudos ¿No ha visto? Que tienen un caldo Y siempre yo que Son largos Y le falta como la chaquetica de plumas Y ya Y ya, y está el starter pack del platudo llano grande Pero ¿sabe qué es lo más bacano? Que la música que vos interpretabas, que es música popular, música de banda Es muy relacionada con el dinero y también con los videos que realiza Como el reggaetón que también a veces involucra los super carros, la super chica Las super pintas, también se hace muso en la música popular Además que yo escucho una canción de Camilo que habla precisamente de superación Que uno puede empezar abajo y luego salir para adelante y conseguir sus cosas Si por pendejo me caigo, por cabrón me levanto Así es Y me levanto duro, con plata Con plata La verdad es que casi todas las canciones que yo he sacado aplican mucho a mi vida Porque así como he sabido que es tener dinero, también sé que es no tener nada Duro Pero aún y pues con todo esto siempre he sabido sorteármela y salir adelante y volver a hacer plata Se ganó los 50 mil pesitos, Camis, se ganó los 50 mil pesitos Una trovita más Una trovita para el tema del día, ¿a qué David? A ver pues Nuestro trovador profesional Y le daño la trompeta, él tiene plata para comprarse otra ¡Ah, sí! ¡Para la plata de Camilo! Decirlo vale la pena Démosle un fuerte aplauso Aquí a Camilo Arena ¡Llegó la hora! ¿De dónde? ¡Pam, pam, pam, pam! ¡Esta es la famosa, conocida y verde rana! La famosa rana Vamos a ver cuánto se gana Cami Con estas monedas que tenía y con estas argollas que le vamos a dar ¿Listo? Todo, todo Ensallemos Vamos a lanzar Vamos a ensayar a ver cuánto se gana Tenga mi dinero en vos conmigo Y nosotros estamos aquí pendientes Somos los jueces El objetivo es que entre en la boquita de la rana que es el premio mayor Son cinco mil pesos o cinco mil dólares Ya uno le da el nivel Vamos en nada, cero Cero Ah, no Ya vi por qué es que se quiebra La punta de B ¿Cuánto? Cinco mil Le doy cinco barras No, este fue de cuatrocientos Ahorita le miramos abajo ¡Eso! Vamos Con toda ¡Uh, uh! Botando la plata, derrochándola ¡Ah! ¡Taque! ¡Ay, juve madre! Casi mañana las luces Se le fue la puntería Vamos con toda ¡Pam, pam, pam! Perdi dos y entró aquí ya ¡Tan, tan, 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 tan ¡Ah! Hancho la otra Vamos, vamos ¿Cuánta se fue? ¡Listo! Ya, ya Vamos a contar Bien, pitos, pitos Aplausos para Camilo Vamos a contar Y el último, el último ¡Uh, uh! ¡Uh! ¡Ah! Casi le da por en la boca a Paola ¿Cómo le fue? A ver, ayúdenme a contar Lo mejor dicho Deja la presentadora sin dientes Y se me da la plata del canal Ayúdenme a contar, vea Cuatrocientos Estamos Más Mil doscientos Mil doscientos Eso es mil seiscientos ¿Y ya? Mil seiscientos Ay, espera, acá ahí también otra Trescientos Mil seiscientos más trescientos Mil novecientos ¡Vino, cami! Le pago con veinte mil Y me devuelve entonces Mil novecientos Bueno, es Lo partimos Cami, tu puntería Así, déjame decirte Ah, no, yo a mi A mi me la cantaba A mi me la cantaba Y la trompeta Ahí no fue el atractivo Bien, de cada quiebra Puede salir una canción De Camilo Baena De cada quiebra no Pero sí de cada experiencia Bueno De cada experiencia Si digamos que por ejemplo Con la del desamor Ahí fue donde Empecé a cantar Bien Y nosotros tenemos aquí como lo que ustedes hacen con las canciones que se hacen sueños realidad. Nosotros también hacemos eso. Queremos que sientas la experiencia de estar en una cabina llena de mucha plata. Llena de ser millonario. A ver si de pronto, como no le fue también con la puntería de la ranita, que apenas fueron 1.900 pesos, a ver cuánto se lleva en los billetes. ¿Listo? Yo por acá tengo. Eso es gracias a Globo Publicidad que nos facilitó esta cabina tan espectacular, tan llena de aire. Devuelva todo lo que tiene en los bolsillos. No más, no más. Usted se va a meter ahí. Ya tiene su madre. Lentamente. Pam, 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 pam. Bueno. Ahora me caigo como... No. Le metemos más. Le metemos más billetes a eso. Me revuelva eso con los piecitos ahí, Cami. Revuélvalo pues con ganas, a ver. ¿Cuánto le va? Revuélvalo, revuélvalo. A ver cómo le va con la cabina. Pam, 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 pam. A ver si yo... Si yo funciono acá. Prenda el chip. Prendale, prendale, prendale. Mirando para allá, Cami. Muévalo, muévalo. Pongale obstáculos. No, no, pero desde arriba. Desde arriba, pero no son nada. Acachándose conciera. Tiene que ser en el aire. Los que estén volando. Muévalo, muévalo. Eso, muévalo, muévalo. A ver cuánto coge, Cami. ¿Cuánto coge? ¿Cuánto coge? No, ya veo que tampoco, ni con la plata volando. Es que no vuela, no vuela, no vuela, no vuela. Con los pies. Dale con los pies. Dale con los pies. Dale con los pies. Dale con los pies. Eso, eso, eso. Se tiene. Ahí se está volando. Ahí, 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 ahí. Listo, tiempo. Tiempo, tiempo, tiempo. Tiempo fuera. ¿A cuánto? 10 segundos. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo. Ahora sí soy millonario. Vamos a darle la bienvenida. Corrámonos para que la pasarela quede. Con ustedes nos hagamos un show. El rey de las troas actuales. Él es... ¡Gallinazo! El rey de los gallinazos. No soy Batman, Superman, ni Iron Man, que va de paso. No soy Hull, tampoco Flash. Yo soy súper gallinazo. ¡Bienvenido, gallinazo! Pero por todo el ejercicio que hace, ya sí se está pareciendo a Hull. Ojalá. No sale del gimnasio. Allá es donde libero todas mis energías. El súper poder de gallinazo es ese talento con el repentismo que tanto admiramos y que nos divierte un montón, gallinazos. Sí, eso es un don. Indudablemente. Gracias a Dios, es un don y se me han ido cumpliendo las cosas, realizando sueños. Y vea, acá estamos en Hagamos un Show. Eso me encanta. ¿Superhéroe favorito de gallinazo? Hulk. 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 A ver, venga, yo le recibo esa guitarra, pues. A ese sí no hay que rellenarlo como me rellenaron. A mí es que me metieron por acá unas cosas. Sí, ahora ya me... Yo le recibo guitarra. Por ahí está una dieta. Le recibo guitarra y le traemos un traje. Tenemos traje para el gallinazo. Ah, sí, vea, gallinazo. Bueno, entonces, venga, yo me lo pongo allá atrás. Y ese qué superhéroe es. En vivo y en directo. Ese qué superhéroe es. Este sería otro Batman, otro Caballero de la Noche. Parece el zorro. Aquí en todo. Sí que fue ahí. Esa es Gatúbela. Yo creo que sí. Desde abajo, Gatúbela. Gatúbelo. Gatúbela. Con un piecito. A ver, yo le tengo. Que no se me vaya a conseguir. Ya empezamos con los retos y mientras se lo va poniendo, va trovando. Ayúdenme que no se me caiga este man bien grande. No, eso no me sirve. Mujer zancadilla, ¿eh? Mujer maravilla. Pero cójalo a él. Eso no me sirve. Eso no le va a servir a Paola. Está muy grande. Hágale para arriba, hágale. No, eso no es. Póngame música de suspenso ahí, por favor. Tóca la guitarra, hagáme otro bato. Llego. Ah, pero... Pero es que cómo se va a poner. Es como ponerse uno un chico en zapato. Claro, porque se tiene la serie rota. Una siempre me ha quitado. A uno no le avisan los que le van a hacer en un programa de televisión. Oigan ahí, papá. Uno siempre me quita los zapatos. Yo ahí negro, pero pinchado. No haga esto. No haga esto en casa. Ay, Michael. Mirá a los superhéroes. Más superhéroes ahí, superhéroes. Y se puso la careta al revés, Michael. Es por la parte negra. ¿Cuánto calza a gallinazo? Bueno, ahora sí, pues. Por el tela, por el tela. Eso. Ayúdenme, pues, Paola. Ayúdenme, sirve. Estaba diciendo que no le servía. Pues, obvio, uno... No, no hagas esto. Oiga, donde fuera Batman para cambiar, si pones el trágico. A buscar a los ladrones o a los pillos en Ciudad Bótica. Acaban con los bancos de la ciudad. No hagas esto en casa. Un pantalón se puede quitarnos de los zapatos, por favor. No, pero sí le sirvió, sí le sirvió. Claro, aquí quedó. Ay, Dios. Pero no pareces como si fuera de Batman. Este parece el zorro. Sorro, el chacoa. Ay, Dios mío. No le quedó perfecto. ¿Vos te sabías la talla de él o qué? Eso, eso. Comparemos las piernas. Oiga, María. El zorro con celular dice aquí, Danilo. Compáñeme las piernas. ¿Dónde quedó el micrófono? Yo también voy al gimnasio de vez en cuando. A ver, dale el cuadro. ¡Vuelta! ¡Vuelta! Ya verás, que me traigan la caretica que tenía por allí. Pan, 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 pan. Miren la caretica. Se va a poner careta y también se va a poner sombrero. Claro, súper gallinazo. El caballero de la noche. El caballero de la noche. Está muy suave. Véngame. A ver. Las tortuganillas también son superhéroes. Parece más una tortuganilla. Gallinazo, entonces ve contándonos quién es tu superhéroe favorito. Mi superhéroe favorito es Hulk. ¿Por qué? Ya nos habías dicho por qué. Porque se libera la rabia. Entonces, así soy yo, pero yo la libero en el gimnasio. Espere, para el otro lado. Bueno. ¿Te gusta mucho ir al gimnasio y descargas allá las malas energías? Y no solo eso, ya me ha generado muchísima disciplina. No solo en el gimnasio, sino en muchos aspectos de mi vida. ¡Ley! ¡Pan, pa, 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 pa! ¡Nos fuimos! ¡Pan, pan, pan, pan! Vamos, gallinazo, para el televisor. ¡Nuestro lugar del protagonismo! ¿Va, pues? Tenemos unos cojines, tenemos unos dados y un espacio que se llama televisor del reto. Ajá. Y nuestro superpoder de hoy será el poder del equilibrio. ¿El equilibrio? Sí. Llevar la mayor cantidad de cojines al otro extremo, poniéndolos en la cabeza. ¡Listo! ¡Oh, my God! Y el que más cojines lleve al otro lado es el ganador del reto. ¡Listo! Tenemos un minuto para eso. ¡Preparado, gallinazo! Usted está como muy redondito de cabeza ahí. ¿Verdad que sí le queda? A ver, ¿cómo la... ¿Así ves bien o te quitamos el antiguo? ¡Venga para acá! ¡Listo! A ver. ¿Esto hay que hacer? La mayor cantidad de cojines... En la cabeza, como una cena ahí. ¡Exacto! Y aquí los dados. Como una pilonera. Y dándole la vuelta a los dados, por un lado, en zig-zag. Tiene que llegar hasta la pared y allá lo suelta y viene por más. ¡Exacto! Pero sin tenerlos. Eso es casi que imposible. No, pero puede llevarte a uno. Depende cuánto... No, tiene un minutico. Vamos a contarle... Bueno, pero espera. Si se le caen, está muy ambicioso. Si se le caen, tiene que volver a comenzar. No voy a tomar por el todo. Listo. Soy como ustedes, si atreves, si atreves. Vamos a contar 3, 2, 1... ¡Juega! Lo suelta, lo suelta. Súper poder del equilibrio en acá. ¡No! Fui ambicioso con 3. ¡Vuelve, vuelve! ¿Con 2? No, es que realmente sí. Súper poder del equilibrio. Pues lleve de a uno y corre. Están bien hechos. Está muy bien. Esa es. ¡No, no, no! Le tocó a la una, no le he hecho. ¡Vamos, vamos! Es que acá es la mía. ¡Eso, eso, derechito, derechito! ¡Cuidado, cuidado! Listo, va. ¡Suéltelo, suéltelo allá! ¡Tírenlo, tírenlo! ¡Uno! Sí, uno. ¡Cuatro! ¡Uno! ¡Esa! Y por ponerse de correrón. De chicanero. ¡20 segundos! El tiempo está listo para mí, rápido, pues. De chicanero, es que con 3. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Súper poder del equilibrio. ¡Vamos, vamos! ¡Esa es! ¡Vamos, vamos! ¡Dos! ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Tres! ¡Va, cabecita! ¡Tírenlo allá! ¡Uno! ¡Eso! ¡Listo! El turno de David. A ver, ¿cuántos cojines? ¿Cómo así? Yo también. Platinazo logró coger solamente 3 cojines. ¡Pam! ¿Cuántos logrará coger Batman alias David? ¡Listo! ¡Batman! ¡Listo! ¡Batman Nalgón! ¡Espera el reto! ¡Espera el conteo! ¡El conteo! ¡No se me deje que arranque, pues! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Va! ¡Vamos! ¡Ya lo ha hecho! ¡Era! ¡Dos! ¡Pura palenquera! ¡Dos! ¡Dos! ¡Pam! 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 ¡Tan! ¡Oh, my God! ¡Tres! ¡Tiene la cabeza como la nalga! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tiene la cabeza como la nalga! ¡O sea, parejita, parejita! ¡Daro, me hagan reír, por favor! ¡Listo! ¡Vamos! ¡Pam! 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 ¡Póngame dos! ¡Póngame dos! ¡Póngame dos! ¡Madre! ¡Póngame otro vez! ¡Ambicioso! ¡Ambicioso! ¡Ah, no! ¡Puede prácticamente una plancha! ¡Dos! ¡No, pero no, no da! ¡A ver! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos! ¡Equilibrio! ¡Equilibrio! ¡El superpoder del equilibrio! ¡Hagamos un shock! ¡No, se ponen de... ¡No! ¡Gol! ¡Se ponen de ambiciosos! ¡Ahí queda listo! ¡Cuántos logró llevar! ¡Tres, dos, cuatro, seis! ¡Dos, cuatro, seis! ¡Listo! ¡Los dos últimos dan como dos! ¡Cierto! ¡Pau! ¡Póngame el cronómetro! ¡Tres, dos, uno! ¡Ay! ¡Esperen, espérense! ¡Ya, ahí! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahí voy, ahí voy! ¡Sis! ¡Uno! ¡Uno, uno, uno! ¡Uno! ¡Cuántos, espérense! ¡Dos! ¡Eso! ¡Estábamos dejando por el piso al ganinazo! ¡Tres! ¡Woohoo! Ya tiene aquí la corona. ¡La corona, la corona! ¡Eso es! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡La corona! A ver, quíteme esta corona. A ver si se puede. ¡Patro! ¡Cinco! ¡Woohoo! ¡Pasó alta! ¡Súper woman! ¡Cinco! ¿Qué es de qué te cae? ¡Seis! ¡Otra, otra! ¡Otra! ¡No, ya no! ¡Cuánto vamos, tiempo! ¡Siete! ¡Cuatro! ¡Muera, el poder! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Woohoo! ¡Arriba las mujeres! ¡Las mujeres! Y como en todas las fiestas, siempre hay invitados. Invitados. Tenemos uno acá también. ¿Hay invitados? Sí, señor. Uno que es muy conocido, que le hace mucho a las redes sociales, es muy divertido además, muy querido y muy rumbero. Eso sí tiene, por eso vino a este programa del día de hoy. Entonces, vámonos para allí. Vamos para acá. Para que él entre desfilando con toda la actitud por este espacio tan espectacular que fue decorado. Gracias a Globos y Flores Colombia. Un arco triunfal de bombas, lleno de colores y de alegría. Lo tenemos acá y lo tiene también el invitado que va a pasar por ahí detrás de ese tema. Sí, señores. Muchas gracias. Nuestro invitado de hoy. ¿De quién estamos hablando entonces? Estamos hablando de... ¡Te amo, hijo! ¡Te amo, hijo! ¡Muévelo, muévelo! ¡Muévelo! ¡Te amo, hijo! ¡Muévelo! ¡Muévelo! ¡Eso! ¡Coronado! 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 ¡Príncipe de la rumba! ¡Linda, Muno! ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¡Bienvenido! ¿Cómo es de bueno rumbear a mí? ¡Ay, le casó perfecto con la gorra, a ver! ¡Eso le voy a hacer cabezón! A ver, ¿sí quedó lindo? ¿Cómo la ves? ¿Quedó lindo? A ver. ¡Estamos listos, preparados, mira! ¡Vueltica, vueltica, vueltica, vueltica! ¡Coronado! ¡Ey, pero por qué vueltica? Porque voy pequeño, ¿por qué no hacen vuelta? ¡Era, María! Venga, para acá, pues. Yo veo mucho globo, mucha diversión, ¿estoy qué? ¿Me rumbeo? ¡Sí! ¿Hace cuánto no rumbeabas? ¿Hace dos horas? La verdad, ya uno, a medida que va creciendo, uno como que ya le ha dado pereza salir. ¿En serio? ¿No les pasa eso? ¿Entonces qué planes? No, a mí no me pasa eso, pero digo, no les pasa eso. A mí me pasa mucho. Porque no has crecido. No, pero sí, la rumba, la rumba es bella. Nuestro tema del día de hoy es la fiesta. ¡Qué rico hacer una fiesta! Y hacer parche en una esquina. Cuente qué fiesta le gusta a usted, Alexander Ospino. El reto es, señoras y señores, en este espacio, en nuestro hermoso televisor. Hágale para adentro. Entréle. Y la vamos a Joana. Joana, eche para acá. Joana es la encargada de esta decoración tan preciosa. Joana, Joana. ¡Vuevele, vuevele, Joana! ¡Córrale, córrale! Bienvenida. Gracias. Bienvenida, hermosa. ¡Globos y flores, Colombia! ¡Muah! Hola, Luis. Muy tesa, muy tesa, la verdad. Présteme el micrófono. La responsable de todo esto tan lindo. Es ella, Joana. ¡Globos y flores, Colombia! Vea, pues, este espectáculo. ¡Ay, no me pongan a hacer una jirafa! ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Cuádreme acá. ¿Antes? ¿Antes? Venga, Pacayúa, ¿qué estás sacando por ahí? Por aquí tenemos un bello detalle. ¡Uuuu! ¡El ramo del matrimonio! ¡Ah! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien, Dios! ¡Ve! Para nuestro hermoso aplauso de Globos y Flores Colombia. ¡Uuuu! ¡Muy bien! ¡Uuuu! ¡Tarán, tatatán, tatatán! No, no, dejemos así. Dejemos que sea un ramito. Esa es otra cosa de las fiestas, que uno lo invitan y entonces uno tiene que llevar regalos. Sí. ¿Vio? Claro. Ah, pero después lo mínimo, por favor. Lo mínimo. Botellita. Ok. Y quiero que Alexander cierre los ojos porque también le tenemos una sorpresa al invitado en la tarde. ¡Ay, no! ¡Está muy bien! ¡Está muy bien! ¡Oh, my God! Que no sea un anillo, que no sea un anillo. Bueno, a la cuenta de uno, dos y tres. ¡Ese es Zeus! ¡Ese es Zeus! ¡Ay, Zeus! ¡Mi perro! ¡Qué ternura! ¿Vio? ¡Está lindo! Hermosa, ¿listo, Joan? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? El reto que es aprender a hacer una decoración que Joana, la que nos decoró eso tan bonito y que hizo esto, obviamente no va a ser el reto, pero nos va a enseñar a hacer una figura. Sí, bueno, estos globos se llaman globos 260 y vamos a utilizarlos para hacer un perro, que es la figura más tradicional en este arte con globos. El chorizo. El perro chorizo. No me pongas el a Zeus porque es un malo. Entonces, pongamos cuidado porque los tres vamos a hacer este perro en tiempo récord, a ver quién lo hace primero. Sí o lo vamos, lo vamos haciendo todos a la vez. No, porque el reto es a ver si puso cuidado. ¡Gané, ok, ok! Sí, ganó. ¿Ya? Listo, vamos, vamos. Listo. Bueno, tomamos. Entonces, pongan pues cuidado. A ver. ¿Cómo se está? Espere, espere. Primera burbujita. Vamos, dos burbujitas. Ponga a mi perro por acá. Ponga a Zeus, ponga a Zeus. Ponga a Zeus. Ponga a Zeus aquí alantito, dale. No, yo soy chichi. Dos burbujitas. Espere, espere que se entiende por récord. No, pues que usted ya terminó el perro y no otra apenas. Vamos girando. Pero espere, no, adelante. No, 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 no. Ustedes tiene que poner tirado. ¡Latigazo! Ah, eso no, desarmelo otra vez. Listo. Avanzemos rápido que ya quiero, ya quiero reto. Vamos con otra burbuja más grandecita. ¿Eso es un first puro, cierto? Sí. Este es de las burbujitas puras. Y giramos. Es un perro muy caro. Giramos. Vamos con el cuerpito. Una burbujita más grandecita. ¿Qué eran esas, las orejas? Esta es la cara. La trompita. Ya, ya lo vamos a ver. Y la lengüita, la lengüita. Vamos a ver. Y no le sirve un perro salchicha. Ya terminé. Una lombriz. Vamos con los pies, las paticas, y giramos. Oh, my God. Y aquí ya terminamos. Vamos a un corto comercial. Y ya reconoció. Listo. Me perdí hace rato. Oh, my God. Bueno, Joa, tengame, saca el micrófono. ¡Ay! ¡Ay! Y partió la bomba. Pero uno tiene que ponerse navajas en la suya. ¿Con qué truco especiales o qué? Listo, Joa. Venga, me acá, entonces. Ah, no, pero yo... Pero todo esto. Vamos a ver qué lo hace. Vamos a ver qué lo hace. Vamos a ver qué lo hace. Cronómetro. ¿Cuánto tenemos? Un minuto. Un minuto para ver quién termina más rápido. ¿A quién le queda más feo? Tres, tres, dos, uno. ¡Pau! Bueno, esto es una burbujita bien chiquitita. Dos. Dos burbujitas acá. ¡Ay! ¡Ojitos! Pero esa burbuja no hay que quedar. Vamos, vamos, Ale, vamos, vamos, dale. ¿Cuántas vueltas hay que darle? A lo bien. Ay, el mío quedó como deforme. Vamos a hacerle las paticas, Pau, Pau. Pero se me devolvió. Espere, espere. Listo. Yo pongo algo para que no se me devuelva. ¿Cómo has ido uno para que no se devuelva, verdad? Tengo que tenerlo. Entonces estamos. ¡Ojudita! Mira, ahí la tengo. Tengo la carita. ¡Vamos, dos burbujas! ¡Quedan tres segundos! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Como voy adelante. Ay, espere. Se me perdí. ¿Vamos con las paticas, dos? Espere, espere, que el perro mío está dormido. ¿Cómo va? No tiene raya, se me devuelve. Como Alexander. A ver, Alexander. Va muy bien. No, es que el mío está enroscado. Cuando se rozcan, la se adorme. Ay, Dios mío. Espere, a mí se me fue. Tres, cuatro. Tres, dos, uno. ¡Arriba! Sí, señor. No, es que es eso, por Dios. Aprende a hacer eso. Pero ¿cómo que qué es? ¿Cómo que qué es? ¡David, qué es eso! A ver, le pongo la colita. La verdad no sé, la verdad no sé lo que me quedó, pero cara de pelo no tiene. Eso de perro no tiene. Cara de perro no tiene perro. No, pero ese es arte abstracto. Es muy lindo. Ah, no, esto es una cobra. Como una florecita. Lo saben, ¿eh? Yo, ¿cómo hace uno para que no se le desbarate? O sea, yo empecé. ¿Vos hiciste un martillo allá para hacer esto? Desde el principio. ¿Ustedes son los perros mientras otros...? Ah, gracias. Estaban... Bien, bien. Qué humillada más brava. Arte abstracto, sí. Dios mío. Que no está locura. Hacer esto definitivamente es un talento, una habilidad y un arte que no lo tiene todo el mundo. Gracias por llenarnos de esa magia, este set de Hagamos un Show aquí en Telemedellín con tu talento. Un aplauso para... Gracias, Joa. Si usted tiene alguna fiesta o algún regalito, Bea, para que tenga pendiente a ellos que están súper, súper lindos. ¿Verdad? Globos y flores de Colombia. Porque eso es muy importante en la fiesta, no haya crecido que total... Eso es lo primero que ve uno es ese arrojo divino. Bueno, Joa también es nuestra invitada de hoy, entonces la desfilada final. La desfilada final con Joa. Vamos, salgamos, salgamos. Vámonos, vámonos a despedir este programa en toda la entrada. Cojan bombas, Joa, para que tiremos. Cojan bombas, cojan bombas. Y nos despedimos. Vamos a jugar guerra de bombas aquí, guerra de bombas. Echen para acá. Nos despedimos en este programa que se llama... ¡Hagamos un Show! ¡Eso! ¡Papa, papa, papa! ¡Tata, tata! A ver mi cámara, ¿dónde está? ¿Qué era Joa? Nada, como me dañaron sola. ¡Eso, Joa! ¡Eso, espectante! ¡Qué rica las bombitas! ¡Échale! ¡Échale! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.